¡Cubos de basura y cercas metálicas bloquean la entrada a varios institutos parisinos horas antes de la manifestación de los sindicatos estudiantiles contra la reforma laboral. Según la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria, las actividades de al menos 30 establecimientos se han visto afectadas en la capital y 15 de ellos están completamente bloqueados. La ley de trabajo del Comrie ha sido duramente criticada. En línea general, la reforma pretende facilitar el despido si las empresas se enfrentan a reestructuraciones.